Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tu te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no mas por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando mas te amaba Por tu culpa no mas por tu culpa Ya mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Por tu culpa no mas por tu culpa Saludita mi comache Yo no se porque tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni porque fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor, mi cariño Si en verdad tu no vales la pena Y de amor es tu casa entendido Quiera Dios que en la vida tu pagues Las maldades Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no mas por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando mas te amaba Por tu culpa no mas por tu culpa Ya mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido